muy buenos días amigos hoy día es nuestro segundo día acá en ángsterdam es domingo es media mañana son casi 10 y media mañana está haciendo la temperatura estamos a 7 grados lo primero que vamos a hacer es ir a visitar la casa de anna frank y quería contarles de que hoy día nos hemos trasladado en un tramo ok el tram también puedes acceder con esa tarjeta que en el vídeo anterior ya expliqué de que puedes comprar tarjetas para un día para dos días o para tres días dependiendo la cantidad de tiempo que te vas a quedar acá nosotros hemos comprado la 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 tarjeta de tres días el cual te permite subir a cualquier medio de transporte puedes adquirir tus entradas vía web o también de frente acá en la boletería el horario de atención es de 10 y 45 de la mañana hasta las 11 de la noche así que por el día de hoy no vamos a entrar simplemente hemos venido a ver y vamos a continuar con nuestro tour por la ciudad el siguiente punto adam look out algo que me llamó la atención acá en amsterdam las casas son bien angostas y eso es porque acá se paga impuesto por el espacio eso quiere decir que cuando la casa es más ancha paga más impuestos por eso que hay casas súper angostas con otra cosa que me llamó la atención es que las casas están inclinadas hacia adelante algunos dicen que es porque como está construido la ciudad sobre el agua sobre canales es se va moviendo poco a poco otros dicen que está inclinado hacia adelante para que puedan subir las cosas como le expliqué en el vídeo anterior todas las puertas tienen unas todas las azoteas en la parte del frente tienen una polea ahí utilizan para poder subir las cosas cuando te vas a mudar de la estación central no es muy difícil encontrar el ferry solamente te guías por los letreros y el ferry es totalmente gratis solamente te subes te pones para el lado de las personas porque también puedes entrar con tu bicicleta y nada cruzas el canal y ya estás a un paso de el adam look out y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga, aquí podemos ver un poquito más de cerca la representación del rostro de Ana Frank. Es un grafite muy chévere. Ahora les voy a enseñar como un viajero inteligente se compra una hamburguesa con 2,70 euros. Paso número 1. Metes la moneda.